Esto se pudo hacer gracias al esfuerzo de directivos, de socios, de simpatizantes y toda la gente que apoya a esta gran familia que es Argentino de Merlo. El gran aplauso para todos ustedes por haber venido esta noche que quedará en el recuerdo de los hinchas de la Academia. Formación del primer equipo de Argentino de Merlo. En el arco, casaca número 1, Rodrigo Ponce. Número 2, Sebastián De Luca. 3, Jonathan Duce. 4, Julián Cano. 5, Cristian Berrientos. 6, Damián Gutiérrez. 7, Maximiliano Arauz Lazaga. 8, Leandros Cornayelchi. 9, Busa Bonito. 350, Barrio Pompeya. 10, Damián Villanova. 11, Ever Salate. Dirige técnicamente a Argentino de Merlo el señor Vicente Stagriano. Ahí está Canvaceres, señores. Ahí está Canvaceres también que se apoya. La gente se apoya. Está acá en el juego. ¿Qué les parece que Canvaceres es el local acá? Y a jugar. Juegos de artificio. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. A ver, se van a meter en el túnel y sale la cadena. Ahora sí, ahora sí, acá está Argentino de Merlo. Ahí está Argentino, qué presión. ¿Qué presión tienen estos jugadores? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Algunos de Inache parecieron mejor jugar 15-30. Impresionante. Impresionante recibimiento. Tremenda batería. Fueros artificiales. Recibirán a la cadena. No para, mirá. Está iluminado, no solo por las torres. No importa. Tremenda cantidad de biotecnia. Ha decidido bien su pieza. Y el primer partido no junto en el distrito de Merlo. Un evento de recibimiento por Argentino. Tío de Azul, la academia. Ahí está el equipo de Estaliano. Tío de Azul trabajando para los fotógrafos. El aplauso de la gente. La emoción de los más viejos. Aquellos que hace 32 años vieron a Argentino jugar de noche. Pero también a los más jóvenes. Que nunca lo vivieron. Emocionante sin dudas. Argentino y su fiesta. Y ahora a vivir los 90 minutos de manera intensa. Porque esto es por los porotos. Porque esto es por los tres puntos. Y ahora se olvida todo. Y adentro de la cancha. Argentino debe ganar para seguir con chance. Y está bueno que sea un partido por los puntos. En la inauguración. Y en un partido con algún equipo. No beneficio. Entrada gratis. Acá es día del club. Acá pagaron todo. Es una apuesta aparte. Acá se juega por el campeonato. Argentino está obligado a ganar. Si no se queda muy atrás en el campeonato. Es impresionante cómo está la cancha. Y la gente se lo hace sentir al equipo. Rodrigo Ponce el capitán. Haciendo el sorteo. ¿Quién es el capitán de Cambaceres? Es. Binakia. Juan Binakia. Perfecto. El once peli largo. Parecido a Videla. El de Racing con L, ¿no? Sí. Por darle un ejemplo. Los relatos de Fernando Castillo Díaz. El Castigol y todo el equipo de pasión. En ascenso. No verá Cambaceres para poner en marcha el partido. Dios quiere nos ayude a que esto termine con todo, ¿no? Estoy hablando de la radio que está saliendo ahí con algún problemita, pero está todo bien. Movió Argentino, señores. La va sacando Duche de la cancha. Primer lateral para Cambaceres en el arranque de este partido nocturno. Cambaceres haciendo el lateral por banda derecha. Juegan la pelota contra la izquierda. ¿Tenemos cronómetro ahí en mano? Sí, sí. Muy bien. Perfecto. La pelota anda sobre la punta izquierda. La va buscando el futbolista número 4. Martínez manda centro al área de la Academia. Pica por el segundo palo. No salía Ponce. Se viene Cambaceres en el arranque. Intenta la individual. Un hombre coloca centro de Luca para golpear de cabeza y sacar. Deversalate la pone hacia arriba. La pelota queda en la puerta del área. Ojo Argentino. Ahí la tienen que sacar porque viene Kirchner. Se viene Kirchner hacia adentro. Saca la pelota para adentro. Duche. Insiste Cambac en el arranque. Aparece al azapado esperando para atacar. Ahora la Academia se viene en rojo. Tira la pelota hacia el medio. Remate desde afuera. Kirchner tocó en el área. Saca de Luca. Que la revienten. Devuelve Arauz la saga. Completa el Divo Villalba. Saca Arauz la saga hacia la derecha. Después revienta afuera. Ortiz en el arranque del partido. Será lateral que tiene que tomar Argentino desde la derecha. Luis, especialidad del Sándwich 7000. Que lo recién armista. Juan Domingo, Perón, 807 Villaluz, Uriaga. Se viene Bersarate con la pelota. Corre Ever. Va por la banda izquierda. Lo encarabina. Quien pasa. Manda centro por lo bajo. La pelota al medio. Ahí está de zurda. Palo. Entre el arquero y el palo. Se pierde el primero Argentino. Tapó abajo. Golpe. Golpe primero. Y el palo después. Evitaron lo que era Goldy. La Academia estilo de esquina. Se va. Primera llegada del argentino de Matamutia. Medio quedó en el área. Valmillo y Brito salta hacia atrás. Le quedó el 2. De Luca no pudo patear. Rechazó Canva Ceres. La pelota pica contra la izquierda. La quiere ir a buscar un hombre de Argentino de Merlo que mete de cabeza. La toca afuera. Finalmente Skorna y Enchi. Lateral para Canva. La primera fue de la Academia. No tengo claro quién fue el que le pegó a la pelota. ¿Quién fue? ¿El Brito? ¿El Messi? Sí. Así. La primera. La primera. Como lo subida para Argentina. Lateral largo que viene hacia la derecha. La busca. Duce. Duce toca para De Luca. Sale Argentino con De Luca. Mete largo pelotazo para que corra el Messi y Brito. En cara a la marca de dos hombres. Sale desesperado. Golpe para buscar. Ojo al arquero. La saca con la derecha. Y la tira afuera. No quiere guíos. No quiere problemas. La cancha está blanda, Seba. ¿No? Lateral al medio. Va para Barrientos. Barrientos de primera. La cambia contra el medio. No es bueno el paso. Digo para Arauz. La saga. Marca. Ven a 20. Ven a 20. Toca contra la derecha. Desactiva bien De Luca. Pone para el Dibu. Corre Villalba. Cierra. Así va. Sale rápido el arquero. Sale rápido el arquero para quedarse con la pelota. Ya la tiene golpe. La chance del Dibu Villalba. La oportunidad de ser más tenido en cuenta por el Carlin. Bueno. Hoy Villalba le sacó el puesto a Ábalos. Pediendo en cuenta que también está subvencionado la suricata a Maldonado. Exactamente. Dibu Villalba que acompaña a Gustavo Borritos en la delantera. Cuatro en la mitad de la cancha. Corriente. Barrientos. Araula Saga. Eber Zarrate. Cuatro en el fondo tiene Arquero de la perla. Cano. De Luca. Gutiérrez. Chonatan Duche. El arquero obviamente. Saca golpe y tira en Rigo. El arquero de Canva. Con todos va Gutiérrez. Para mí la bajó con la mano el de Canva. Iba a cobrar. El árbitro dejó seguir. Meta Duche. Ahí no pierda con Minakia. Minakia mandó centro. Tiene que ir a Serrano de Luca. Y no se apura de Luca. Y piensa. Pero la termina sacando mal igualmente. La pelota derivó sobre la banda. El derecha la viene tomando. El futbolista número 5. Corroza Zacarias. Zacarias la vuelca más atrás para Ortiz. Acá anda Ortiz con la pelota. Ortiz va a tocar largo y hacia la izquierda. Pase hacia la subida de Goico Echea. Va Goico Echea. Juga la pelota hacia atrás. Cambian contra el medio. Quieren jugar con Benavente. Atento para marcar primero Gutiérrez. Después saca Barriento. BBC Lorte. Estación de Servicio Shell. Abre dos boscos. Quiere a cancha. Aquí Ibiza Luzuriaga. Quería Argentino con la saga. Nos pasó la pelota. Recuperó Canva Ceres. La tirantada contra la izquierda. Va a ir a presionar Eber Zarrate al lateral derecho. Puro y luego Martínez. Martínez saca apretado. La tira larga y a la derecha corre Kirchner por el balón. Cierra Damián Gutiérrez. Que sabe que Kirchner es peligroso. Por eso la revienta al lateral. Saque de manos para el equipo de Gabriel Mancini. Solo Deporte. Esa es la cadena de artículos deportivos que te ofrece la mejor atención. Solo Deporte. Esa venía a visitarnos. Partido bravo. Será para Argentino este. Desde la derecha va Brian Martínez. Ahí está Martínez para hacerlo efectivo. Jugar a la pelota larga. Y hacia el sector del número 7 González. Ahí está Jorge González. Que es el Esmerlo, ¿no? Sí. Viene el centro al medio de Luca para sacarla. Jugaban Deportivo Merlo Jorge González. Después fue a barraja central. Dos seis meses en cada equipo. A ver esta del Dibu. Villalba tocó para Arauz. La saga se la llevó de rebote. Insiste Arauz. La saga va por la derecha. Quiso jugar de memoria. Se la llevó con un rebote. Bando centro contra el área. Llega la pelota a la puerta de la media luna. Barcó de cabeza Rosa Zacarías. Insiste Argentino porque la tiene Cano. Cano jugó por lo bajo. Quiso buscar a Villalba. Atenta. Marca de Sival. Revienta del fondo. El 6 Ortiz para rechazar. Argentino empieza a apurar. La tiene de Luca. Se le complica de Luca. Después la revienta contra el costado. Acá la pelota viene sobre la izquierda para Ever Sarate. Va Ever. Punta izquierda. Tiene que tocar atrás. La pelota viene para Duce. Duce cambia el medio para Arauz. La saga la va llevando. Arauz la saga. La tiró toda a la derecha. Buen pase. Metió para Skornaguenci. Llega Skornaguenci. Llega Skornaguenci. Llegó. Bando centro para Brito. Buena marca de Ortiz. Completo sacando. El jugador Jorge González. Totando contra la izquierda. Devuelve Sival. La manda para Kirchner. Kirchner marcado de cerca por Gutiérrez. El rebote lo recoge Benavente. Ahí van a Benavente. Buzo la pelota sobre la derecha. Pasa por Brian González. Tira la pelota. Martínez digo. La manda sobre la derecha. Bien por Gutiérrez para marcar. La tiene ahora el Dibu Damián Villalba. La tira larga el Dibu. Se la pellizca Sival. Lateral para Argentino. El Dibu Villalba que le ganó la posición. Como delantero. Es a Martín Ábalos. Que habría sido el último partido de Argentina. Va Villalba. Villalba tocando la pelota para Duce. Duce manda largo para Britos. Britos va a buscar. Cerró. Ortiz complicado. La pelota de Duce. Buen derechazo de Duce. Lo va a complicar al arquero. La deja ir finalmente. Volpe no. La aprieta solo. Porque el hombre de Argentino. Es Corna y Enchiquera. Que andaba por allá. No fue. Ahí la tiene Volpe vestido de blanco. El arquero de Can Bacere. Los troncos. Pisa 100 paradas. Probar nuestras pisas gigantes. En Páduano gana 291. En Berlos. En Pacha 735. Pierde Arauz la sala en lo alto. Cano para cerrar por la derecha. Cano para devolver. Largo pelotazo de Cano para habilitar al debut. A Mimijalba que pierde en las alturas. El melón queda contra el medio. Bien por Barrientos que roba limpio. Mete para el Meji. Vaya, Meji. Vaya, Meji. Vaya, que gana Brito. Salió mal golpe. Cierra justo Martínez. La robó un hombre de Argentino. Pero justo aparece para sacarla Ortiz. Qué lío hizo golpe el arquero de Can Bacere. Saliendo lejos. Era buena esta para Argentino de Merlo. Porque el pelotazo fue en diagonal. Hacia la entrada del Meji. Brito. Salió mal el arquero. Pero después le quedó un poco larga la pelota. Al jugador de Argentino de Merlo. Al Meji. Brito. Pura plancha de De Luca. Se salva de la amarilla. Tiro libre para Can Bacere. Todo el que robó. Fábrica de Bones. Estándar y a medida. Medida Gahora. 2.860. Kilómetro 33. 500. Conector Azul Moreno. Teléfono 023746248444. Como lo vive el hueso Gabriel Mancini. Se va. Tiro libre para Can Bacere. A pegarle la pelota va el jugador Ortiz. Martín Ortiz para mandarla. Le llegó el remate de la pelota alta. Al área de Argentinos. Salte de Luca. Como la peinaron. Esa era la pelota de Rodrigo. Ahí la tiene Ponce. Ya la recoge. Y va a sacar el 1. Escapó a 1. Se viene Britos. Britos al área. Pelota para Ever. Ahí está. Viene. Es Cornaillen. Chalmedio. La sacaron en la línea. La sacaron en la boca del arco. Se lo pierde Argentinos. Qué buen centro había metido Zárate. Qué bien. La empezó el Meji. Britos. Y ahora agarrate. Que va Canva. Y la tiene Minakia. Va por la derecha. Minakia la cambia al segundo. Para los patinos de Luca. Qué peligro. Quedó en el área. La tiene Kirchner en offside. Tiro libre para Argentinos. Se armó el partido Juan Carlos. La pelota se ve a la izquierda. La tiene Canva. Ceres. Se viene Canva. La mandan contra el área. Cierra Gutiérrez. Saca Gutiérrez. Completa. Luz la saga. Tira la pelota con el top izquierda. Y se viene Canva. Y está enojado. El Tano Stagliano. Marca Cano para tirarla afuera. Será lateral para el rojo de Ensenada. Que ataca. Mirá Gutiérrez que la temporada pasada. Comó en Canva Ceres. Justamente. Yes. La tiene Canva. Por intermedio de Benavente. La mete Godoy al área. Marcaron de cabeza otra vez. Le vuelve a quedar a Brian Martínez. Se la tira larga a Barrientos. Eversar Ateno quiso trabar. La quiso levantar y perdió. Se entró enorme Gutiérrez. Ahora para cruzar. Y devuelve Zurda. ¿Alguna ley del ex Gutiérrez? ¿Por qué no? De cabeza tal vez. Estaba buscando Barrientos. Cubre el negro. Sale bien. Entrega para el topo Duce. Cámbienla toda que va. Escorna Yenchi. No lo ve en el Divo Villalba. Porque va de espalda. Se la lleva el Divo igual. La dominó con el pecho. Cámbienla toda Arauz. La tiene la saga. La saga no puede pasarlas. Por eso tienen que jugar en corto asegurándola con Cano. Cano la va llevando contra el sector derecho. Pide bien abierto. Escorna Yenchi. No lo ven todavía. Se equivoca Cano. Entrega mal la pelota. Marca por aquí el sector. El futbolista. Coroy. Entrega sobre la izquierda. Atención que se escapa González. Meta Gutiérrez abajo. Con todo va el 6. Qué ritmo tiene el partido. Un ritmo bárbaro. Le meten los dos. Sale Argentino. Y va la pelota para Ever. Y por adentro se muestra. Ya el Mechibritos viene para el medio. Enganchó de largo Binakia. Bien por Ever Zárate. Entrega la pelota corta y segura para que la tenga Maxi Arauz. La saga va por el medio Argentino con el Mechibritos. Un rebote. Le quedó a Ever. Eber la cambió para Skornaienchi. Llega Skornaienchi para mandarse. Entró con zurda. Vino muy elevado. Marcó Sebal con la cabeza. Le quedó a Barrientos. Le puede dar. Prefirió abrir otra vez para Skornaienchi. Pero justo volvía. Barcagoy. Coechea. Para sacar sobre la derecha. Pero no desaparece el peligro porque él ya la tiene Cano. Cano que la va llevando hacia el medio. Cano cambia hacia adentro. Se vuelve a equivocar. Cano que está impreciso. Mete con todo Barrientos. Marca la primer fila ahí para romper y para recuperar rápido Barrientos. E insiste Argentino de Merlo con Damián Gutiérrez. Ahí la tiene Gutiérrez. Pone contra el medio para Barrientos. Barrientos lleva Barrientos. Pone la pelota para Arauz de nuevo. Ahí se viene Arauz. La saga pide el Messi y Britos. Y va para él. Domina Britos en outside. Dejó correr. Duche llegaba. Pero no vale. Estaba adelantado. Primero Britos. Tiro libre para Canva. Yo no digo que es mejor. Simplemente digo que es mejor. Tiro libre para Canva. Esto es peligroso. Contra el área de Argentino. Porque va a venir por arriba. No tiene que jugarlo por abajo. Mirá vos. Lo apuraron y no sabía que le venía la pelota a Ortiz. Y después termina saliendo bien. Manda centro al área de Lupe. Que pierde arriba. No pierde Duche. Gana Barrientos. Quiere girar el negro. Pero se equivoca. Después la quiere recuperar. Se la lleva Binacchia. Pasó Binacchia. Qué peligro jugó sobre la derecha. Kirchner. ¡Pum! ¡Ponce! ¡Ponce! ¡Ponce sensacional abajo! ¡Rodrigo Ponce sensacional abajo! Evita el gol de Canva. ¡Hay tiro de esquina para el rojo! Y cuando lo llama, responde Rodrigo Ponce. Bueno, la jugada de Binacchia primero. Después el remate de Kirchner cruzado. Muy buena respuesta. Otra vez Rodrigo Ponce sacándola con sus brazos hacia el córner. Viene el tiro de esquina. La pelota por arriba. Salga Ponce. Metió los puños. Cayéndose. Faltan ataques contra el arquero. Tiro libre para Argentino. Parecía que Argentino tenía controlado el partido. Pero bueno, hubo una respuesta en este caso por parte de Campaceres que llegó primero con Binacchia y después con el remate de Kirchner. La tiene Campaceres. Esperame que se viene Campa. La mandan contra el medio. Centro en medio al área de Argentino. Salte Duce. No pierda Duce. Mano para mí del delantero. Le quedó a Binacchia. Tira, ataca. ¡Ponce! ¡Ponce otra vez! Le mete manos y la manda al córner. Bombazo de Binacchia. Y otra vez llega Campaceres en este caso con un pelotazo cruzado. La aparición de Binacchia por derecha. Le pegó como venía. Muy buena respuesta otra vez de Rodrigo Ponce viniendo al córner. Tiene el tiro de esquina desde la derecha. Ataca Campaceres. Mandan centro. Vino al área. Kirchner cabezó. La metió hacia el medio. No vale. ¿No salió esa pelota? ¿No salió esa pelota? ¿No la metió desde atrás? El hombre de Campaceres. Me quedan todas las dudas. Todas las dudas. La tiene Rodrigo Ponce. Y apura y saca. Y otra vez Campaceres avisó. Por esa jugada que llegó muy cerca. Dos veces avisa el conjunto de visitantes. Que de a poquito se acomodó en el campo del juego. Y esparcó la situación cuando la tenía controlada Argentina. No la traba. Hay salida para Argentino. La meten todas. La cambian contra el área. La va buscando. La va sacando Binacchia. Ojo con los pelotazos. Que Argentino queda en contramano. Ojo Topo Duce con el pin que saca Duce. De zurda ahí arriba. Devuelve la pelota. El futbolista de Campaceres, Binacchia. Se ha quedado un poco argentino ahora. Tiene que salir Ponce. Atrapa el uno. Meji Durito la tiró el Meji. Meji para Ever Ever. Zara te va. La saca Campaceres. Tirando contra la derecha. Metían hacia el medio. La va buscando. El número 7. González va González. No lo dejen a González. 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 Que le quiere pegar de derecha. Tira González. Pero está Ponce. Está Rodrigo Ponce. Para quedarse con esa pelota abajo. Y otra pelota. De izquierda hacia el centro. En este caso por el delantero. Por uno de los delanteros. Jorge González. Se inclinó para pegarle de derecha. Le pegó bien. Pero estaba atento. Otra vez Rodrigo Ponce. Se quedó abajo con la pelota. Aquí viene. La pelota para el Meji Britos. Que pierde. Tiene que venir Ricky a darle fútbol a el argentino. La va a sacar por la izquierda. El equipo académico. Por Inter medio de Cano. Fábrica de pastas abuela. Paulina. Elaboración a la venta. Hipólito y Rigoyen. 1325. Berlo Norte. Es que Argentina también lo había arrancado bien el partido. Los primeros 10 minutos. 15 minutos. Los había controlado. Pero después. Le ganó la posición de la pelota. El conjunto visitante. Y que el yo le esperó las. Mayores preocupaciones para el conjunto. De. La pierde. Argentino en salida. Va la pelota contra el medio. El pase de. González no es bueno. La controló Ponce. Los dos han bajado un poco la intensidad. Salieron con mucho ímpetu. Ahora. Pero se regresa a Ricky Pérez por Inter medio. ¿A quién sacás? ¿A por Nayenchi? Pregunto. ¿Tenés que sacar un volante? El volante de los cuatro. Están en la mitad de la calle. Tienen que buscarle un poquito más de culo. Nada más. No sacaría ninguno de los de marca. Sí. Porque capaz era este equipo de piso. Por ahora poco de Scornaguenchi. Por la derecha. Argentino casi que no ha atacado. Por eso digo. Aquí viene la pelota para Campa. Pero bueno. Scornaguenchi sabemos que se puede escapar en cualquier momento y ser peligroso. Las adispas duermen por la noche, ¿no? Está muy bien. Ya comieron, ¿no? Sí. Va la pelota para el número 5. Benavente. Benavente tocó hacia la derecha con Maxi Sebal. Añares que juega Sebal en Campa. Tres fechas de subvención había cumplido. Hoy vuelve la titularidad. Después, precisamente las tres fechas que por haber sido cruzado. Falta contra un hombre de Argentino. El tiro libre, en consecuencia, para el equipo de Vicente. Está ahí. La mete barrientos para el Meiji. Ahí va Britos por la derecha. A ver, Britos tira el arco. Cruzó el remate. No llegó nadie al fondo. En línea dice Corner. A ver. Corner. Sí. Tiró de esquina para Argentino. Tiro libre. Para Argentino de cara a su gente. Esa que vino en masa hoy. A ver, Le Norte. Que copó la tribuna de Antezana. Como hace mucho, no pasaba. Centro que llega. El arquero de Río. Quedó la pelota en el medio. La sacó Cambacenes y quiere meter la contra. Como falló Dulce. Se viene Camba de contra. La pelota que la lleva el número 6. Ortiz jugó para Binaki. Son tres contra dos y apura. La tira de Binaki. A Binaki se abrió. Durísimo tackle de De Luca. Pero bueno. Tuvo que cortar de alguna manera. De Luca se lo llevó puesto a Binaki. Tiro libre. Durísimo para Cambacenes. Sí, porque había quedado desacomodado en el fondo. Porque el tiro de Merlo. Correcta la decisión de Luca para tratar de cortar el avance. Es una pelota. Cinco en la barrera. Pone Rodrigo Ponce. Tiro libre. Va Ortiz. Pasa Godoyle de Ortiz. Cruzado. Atajó Ponce de nuevo. Atajó Ponce abajo. Para las balas. Ponce por ahora. El remate de Ortiz. Fue un busca pie. Kisner la arrosó. Y Ponce metió mano para mandarle al córner. Es que el difensor le pegó fuerte buscando abajo la pelota. Y le envió la trayectoria. Tiene muy buena otra vez la respuesta de Rodrigo Ponce. Va el córner. Va. Se viene Camba. Cuatro en el área. Pone el rojo. Viene el centro. Alto. Arauz la zaga para sacar de cabeza. Argentino retrocedió todo. La pelota la va a buscar el ocho. Ahí la tiene Benavente. Benavente manda al centro de Lucas. Salta. Pide en offside. No da el árbitro. Saca la pelota. Escorna y Enche. Ay, Escorna y Enche. Ahí la tiene Leandro. Se va por la derecha. ¡Upa! Durísimo el seis. Aplica bien la ley de la ventaja el árbitro. Porque la tiene Barrientos. Va Barrientos mandando el centro. No es bueno. Sin embargo, va para Duce. Y Duce la va a correr. Le pide el pase. Versárate por la izquierda. Lo mató un poco Duce con el pase. Y va la pelota sobre la izquierda. Como grita este viejo. La pelota se va de la cancha. Será el lateral que tiene que hacer cama. No, no se fue. Se viene Binakia. Le da duro a Arauz Lazada. Le manda al costado. Pero ahora va a molestar el árbitro. Y tiene razón. Al seis. Al seis. Al seis. Tiene razón. Perfecto. Perfecta la decisión del árbitro. Lo va a molestar. Al número seis. Creo que es. ¿Verdí? No, al seis. Ya pasando la mitad. Ya digo. De este primer tiempo. Vino el centro al área. Un cabezazo para sacar de Luca completa. Por allá Scorna y Enchi. Se trabó con la pelota. Scorna y Enchi. Rechazó fuerte. Era un trocobrón. Una falta para Argentino. Lateral finalmente. Lateral. Al centro con zurda. Entró. El Dibu Villalba. De cabeza. La perdió. El Dibu. De cabeza. El Dibu. La mandó afuera. Pasó cerca. El cabezazo del 10 de Argentino. Argentino. Se salvó Campaceres. Bien por Villalba. Tengo información. Tiene Jonathan Ducha. Ducha cruza la cañada. Se viene por el Obajo. Jugando con Villalba. Villalba devuelve para Ducha. Apurándose. Para mi gusto. Igualmente Barrientos va a ganarla. La pelota le queda a Binaki. A Binaki quiere llevarse el balón. Binaki se cae. No hubo falta para mi gusto. Contra Binaki. ¿La va a cobrar ahora el árbitro? Venía para ver. No creo. ¿No? Gutiérrez saca con el hombre encima. Ojo Gutiérrez ahí. Rechaza hacia el medio Gutiérrez. Ahora la pelota la devuelve. Barrientos larga. Queriendo encontrarse con el mechibrito. Se va. La mete en el lateral sin ponerse colorado. Bien. La pelota va a salir el medio. Se va a ver el rey que entonces se pagó un momento a la cancha. La madre. Volviendo a Argentinos. Hagan sus propuestas. ¿Quién sale? El Corgayenchi. Para mí. ¿No sale Cano? No. Mucho. Mucho pedido. Demasiado aventurado para esta hora todavía. Falta mucho partido. Eso quiero decir. La va buscando De Luca. Ah, bueno. Se espera y lee cualquiera. ¿Quiere decir eso y no va a decir nada? Bueno. No está mal. Viene la pelota para el mechibrito. Domina el mechibrito. Si la cambia es gol de Ever. La hizo para él el mechipatino. Tiró. Atajó el arquero. Rebote. Y no llegó Villalba de Milagro. Atajó Volpe. Atajó Volpe el arquero de Cambacere. La hizo muy bien el mechibrito. No sé si parecía que iba a habilitar a algún compañero. Pero prefirió dejar un hombre en el camino. Le pegó fuerte. Cruzando el remate de derecha. Pero estuvo atento otra vez. Víctor Volpe. Se salvó el conjunto de Cambacere. Buena. Buena la... Viene Daria. Entra la pelota para el 9. Kirchner. Va a Binakia. Rápidamente se viene Cambacere. Un pelotazo de lejos. Debe una venta afuera. No. El 5. El 5. Rosa Zacarias. Por dentro grabamos la saga. Se acuerda de la mamá, de la abuela, de la tía, del técnico, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, es así. Ahora, prestándole atención al relato de Fernando no hace rato que no lo nombra. Sí, pero es un volante sentado. Yo estoy muy de acuerdo con el cambio. El cambio, ¿no? El cambio para el jugador, dijo. Pero ya, ¿cuál era cuando el tablero apostó en cancha de las Ferreres? ¿Apostó? ¿En cancha de Riestra? En cancha de Riestra, perdón. ¿Apostó por los tres cambios en el entretiempo? ¿Ya salió bien? Bueno, pues eso fue muy bueno. Acá viene el parábritos, gritos. Tocó al medio. Se equivocó Eber Zárate. El club de Eber Zárate mucho más cerrado, sin llegar tanto. Siendo que Eber Zárate participó como nunca hoy en Argentino de las jugadas de ataque. Sí. Un dato que teníamos en la previa, que ya lo escuchaste, es su cumpleaños hoy de Eber Zárate. Un 34 años del ex hombre de Ferreres, Flandria. El estudiante está justamente cumpliendo hoy. Muy bien. El lateral es para Cambaceres. Entró Ricky Pérez a la cancha. Ya me decís que le queda en el banco argentino. De cara al segundo tiempo, ya me decís que tiene en los relevos Mancini para Cambaceres. La tiene Minakia pegándole al arco. Ponce, atentese. Está en el huachín. En el banco, Dani de Santi es nuestro amigo. Está Llanos también en el banco de Argentina, ¿no? Sí. Es que no me lo diste, Seba. Ahí está. Valdivu Villalba jugó para Eber. La tiene Eber Zárate. Vaya Eber. Eber jugó para Barrientos. Barrientos y el balón. Centro de Barry para el segundo. Palo. Golpe seguro. Descuelga en la noche de Merlo Norte. Kirchner van 37. La tiene Kirchner. Contra la izquierda Kirchner. Se frenó Kirchner. Se le fue a Kirchner. Arco, no. Lateral para Argentino. Van al costado de Goico Echea. Ahí está Goico Echea mandando centro. No sale Ponce. Siva Duche. Que completa para sacar por el segundo palo es Eber Zárate. Haciendo remotar en Minakia. Lateral para la Academia. Hay un buen trabajo de Eber Zárate. La recumulación de pelota. Está trabajando bien. De mitad de cancha hacia atrás. El volante que tiene por izquierda hoy. El conjunto de Cano también. Pablo, Eber, Hernán y el Tarta. Estos dos hinchas de Argentino. Volentando a la Academia. Vino la pelota para el medio. Y Britos quiere aguantar. Britos contra la izquierda. Un rechazo hacia el medio. Tiene que robar la Barrientos. El balón para Ricky Pérez. De primera toca. Bien para Eber Zárate. Allá va Eber. Eber contra la izquierda. Eber va. Eber va. Eber tira el enganche. Pierde con Minakia. El rechazo le queda a Ricky. La tiene Pérez. Pérez punteó para Duche. Mande centro Duche. Se viene Duche. Duche. Y el centro con Zurda. Buen centro. Marcó a pie firme. Sacándole a Sibal. También Ortiz que andaba por ahí. El que le queda es a Godoy. Godoy saca sobre la izquierda. Lo habilitan a González. Va Jorge González. En cara siempre va para adentro. González lo viene. Solo Binakia por la derecha. Ahí lo vio. Binakia va por acá. Tiene que cerrar Duche. Centro. De Lucas falló. Opsay para mí del 10. Tocó contra la izquierda. Vale todo. Dice el árbitro. Barrientos la saca. Barrientos la saca. Al tiro de esquina. Todo argentino le protesta en línea. Valía todo. Barrientos salvó. A argentino del primero. Si era o no era posición adelantada. Lo cierto es que argentino tiene un lío tremendo en la defensa. Descriore. Sí. Descriore bárbaro. Terminó Barrientos tirándole al corner. 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 Nerva Canva. La van a meter contra la derecha. Centro de Walter Godoy. Primer palo. Versalate para sacar la valla. Meji. La busca Binakia. Ahora bajó con la mano Binakia. Dice que no el árbitro. Rechaza Damián Gutiérrez. La pelota viene para el 8. Que quedó solo Benavente. Benavente la cambió a la izquierda. No sale argentino. Ahora sí. Offside. Tiene que dar el paso adelante. Gutiérrez. Tiene que dar el paso adelante de Luca. Para dejar adelantados a los rivales. Viene la pelota contra el medio. La tiene el jugador de Cambaceres. Godoy. La tiene Godoy. Escapó Godoy. Godoy va para adelante. Godoy la tira a la izquierda. Cano para marcar con lo justo. Le va a quedar al Dibu. La tira Damián Villalba. Villalba que va. Villalba busca compañía. No tiene por ahora. La tira a la izquierda para el Meji. Gritos le marca el pase Ever Zárate. Pero el Meji va para adentro. El Meji con Ever. Ever Zárate marcado por el número 8. Benavente que volvía. Y era finalmente el 4 Martínez el que sacó. La tira en Argentino con Duche. Y Duche pone el medio para Damián Gutiérrez. Y va la academia que se quedó un poco en este pasaje del partido. Va para el Meji. Gritos. Se le colgaban al Meji para mi gusto. Y el defensor de Camba la manda al córner. Tiro de esquina. Es córner para Argentino. Y ya va Gutiérrez. Ya va De Luca en los dos centrales. A buscar el cabezazo. Y en el córner le pega Skornaienchi. A ver si Skornaienchi le acierta a un compañero. Y se grita el primero en Merlo Norte. Va Skornaienchi. Y el centro. La requiero golpe en dos tiempos. Primero la bajó. La hizo picar y después la controló. Y metió la contra. Viene para González. González creyó que tenía un marcador encima. Y la perdió. Ganó bien Barridentos. Le queda Ricky Pérez. Pérez habilitó por la izquierda a Skornaienchi. Va al centro con derecha de Skornaienchi. Para el Messi. Brito cabeceó al medio. Quedó ahí. La sacó Sival. Y la tiró al costado. Y va Argentino en el final del primer tiempo. Va la academia. Cuando queda poco para el cierre de esta primera mitad. Con el lateral que va a ser Cano. 42 y medio tenemos en el reloj. Viene la pelota sobre la derecha. La va aguantando Skornaienchi. Le quedó a Cano. Vaya al fondo. Cano meta centro. Le quedó de nuevo a Skornaienchi. Y vale. Centro con zurda para el Messi. Y la sacaron de cabeza. Le cayó otra vez a Ricky Pérez. No la deja picar y la mete. Sival para despejar con la cabeza. Quedó corto el rechazo. Pero estaba ahí. El jugador Binakia. Es muy inteligente. Y la sacó para el costado. Va de contra. Cano con Godoy. Godoy va al área. Godoy se mete. Godoy encaró para el derechazo. Enorme cruce de De Luca. Le volvió a quedar a Godoy. Se demoró Godoy. Y marcó Gutiérrez. Bien De Luca. Bien De Luca. Que volvió rápido. Insiste Cano. Va Rosa Zacarías. Mete el cambio de frente. Se desespera Dulce para marcar. Y con zurda la mete en el lateral. ¿Cuánto va a tener Camero Estagliano? Para acomodar las fichas del argentino. Hoy la llevaba. El barrientos. Lo enlazó aquí. Lo apó. De pies y mano. Ver la larga. No vio nada. Y cuando el N.T.G. A 37 como el mío. Claro. El N.T. Por aquel sector Villalba. Rechaza Ortiz. Que ha sacado todo. Rechaza Gutiérrez. Que también ha sacado todo en argentino. Terminó el primer tiempo en Mendoza. Ganaba Goal Plus. Independiente. 2 a 1. Muy bien. ¿Sos por el campeonato? Ah, sí. Sí, sí. Ahí está Loco, ¿no? No, Loco está en el Rosario. Con la victoria de Lanús. Tenga central. Por un tanto. Dos tantos contra uno. El Mechibrito. Lo vienen camiseteando. Árbitro. No cobra Bresba. La saca del fondo. Canva. Un cabezazo de Duche para marcar. Binaki para cerrar. Sí, va el para controlarla. Pelotazo largo y hacia la derecha. Marca Seba de Luca. Toca de Lu. Puso la pelota por Skorna y Enchi. ¿Cuánto más se va a jugar Sebastián? Una falta de barrientos. Y tiro libre. Tiro libre el que tiene que hacer. El equipo visitante. Libre día, señor Magú. Fotocopias, anillados, amplio. Surtido de librería en Medo Norte. Hipólito Yrigoyen, 499. Acá vino el balón para el número 8. La tiene Benavente. Benavente tocó a la izquierda. Manda en centro al área. Marcó bien. Motierrez completa. Ricky Pérez le queda al mello y Lutos. Lutos pelea. Lutos lucha. Toca atrás como puede. Barrientos se tira y pega una patada. La última será de Canva con este tiro. Tiro libre. Autoservicio de Eva. San Antonio, 1350 en Medo Norte. 46. Ya está. Pero bueno, va a haber un tiro libre para Canva. Tiro del centro largo. Salga Rodrigo. Arriba Poncio. Atrapa, señores. Se ha terminado el primer tiempo en Medo Norte. Bien, amigos de Argentino de Merlo, el club va a realizar en una humilde ceremonia también la entrega de plaquetas a mucha gente que ha hecho posible todo esto. Primero, el agradecimiento a la gente del club Canva Ceres que ha entregado una plaqueta por la inauguración de Argentino de la Luz. Así que muchas gracias al club Canva Ceres por este reconocimiento a la institución. También muchas gracias a la gente del club social y deportivo Merlo que también hace llegar una plaqueta a la gente de Argentino por la inauguración de sus luces. Y ahora, el saludo para las glorias de Argentino de Merlo que están aquí presentes. En primer término, la dirigencia de Argentino de Merlo le entrega al técnico más ganador de la academia, al loco Carlos Pinasco, esta plaqueta. Por sus dos ascenso logrados en 1990 y en 1999, el abrazo por el depotado Pinasco. Arrancó mejor Argentino de Merlo después de a poquito. También la dirigencia le va a hacer entrega a otra gloria del club. Un arquero en este caso, autor del primer gol de un arquero de jugada en el año 1996, que le sirvió a Argentino de Merlo para salvarse del descenso. Estoy hablando de Leonardo Alvariz Adaglio. Y el inolvidable agó la barraca central en el arco donde está la gente, en el arco de Artesana. ¡Fuerte el aplauso para Alvariz Adaglio! ¡Fuerte el llamado con todo el tema! Pero bueno, de a poquito... ¡Fuerte el quiero e hincha de Argentina! También le van a hacer entrega al único jugador que logró dos ascensos con la camiseta de Argentina de Merlo. También el del 90 y el 99. Estoy hablando de Ángel Eduardo en Tatu Barrio. ¡Fuerte el aplauso para Tatu Barrio! Al correr a los 27. O sea que entre los... Recibe la flageta Tatu... Bueno, fue todo dominio... Y el aplauso y la ovación de todo el pueblo de Argentina de Merlo. Pero después llegaron las cosas... Pero después llegaron las jugadas... Algo de los probadores que logró los dos ascensos de la Academia de la Veraciceta. También queremos hacer mención a alguien que... Bueno, también está la gente del Deportivo Barrio. Gracias, Carlitos Morante. También está. Y también... Entretenido. Y le vamos a hacer entrega a uno de los responsables de que hoy estemos así iluminados. Al señor Víctor Salazar. Muchísimas gracias por la colaboración desinteresada en la colocación de la iluminación del Estado. Gracias, Víctor, por esta enorme mano que nos ha dado para que hoy nuestra casa tenga esta luz y podamos disfrutar de un partido de noche. Y también el agradecimiento a los directivos de los clubes que han llegado en el día de hoy como campasites de Ciudad de Argentina de Merlo. La foto, el abrazo grande y a seguir viviendo esta fiesta de argentino de Merlo. Y por muchos más partidos nocturnos para la Academia. Este aplauso fuerte es para ustedes, los hinchas que llenaron la cancha en el día de hoy. Todo para el jardicero, accesorios, ventas, reparaciones, balanza, aplicadores. Muy bien, señores, mover argentino en marcha el segundo tiempo. Ya se juega la segunda mitad y argentino de Merlo, defensores de Cambaceres. Cierra acá, Barrera, cierra ahí, se corta. La pelota viene sobre la izquierda, se va el balón afuera, saque de costado. A Samarolo, todos los uniformes del colegio de la zona están aquí. Con precios únicos en San Justo, doctor Ignacio Arieta, 3001. Aquí viene la pelota sobre la izquierda, está buscando el fondo del equipo académico. Quiere Ricky Pérez. Pérez toca contra el medio, balón para el Michibritos. Perdía a Britos. Sacó en el fondo la pelota argentina de Merlo. Vivieron las Acacias, Tierras, Césped, variedad en plantas y árboles. Avenida Presidente Perón 883, Villa Luz Uriaga. Va la pelota sobre la izquierda, un cabezazo. La domina el jugador de la Academia. Estoy hablando de Villalba. Se le pierde fuera de la cancha, es el lateral que tiene que hacer Camba. Es la hinchada. Es la música, no es nosotros, es la hinchada esta. Cuidado especialidad del Santo y Siete Vigas. Juan Domingo Perón 807, Villa Luz Uriaga. Bien. El árbitro cobrado una falta, Seba, que es lo que ha sancionado. Tiro libre para Camba, señores. Tiro libre para Camba, Ceres. Esto es peligroso contra el arco de Ponce, que defiende el arco donde está la hinchada en este segundo tiempo. Allí va el remate, desde la derecha le pega Godoy. Levantará centro Walter Godoy. La orden del referee. Manda Godoy, centro. Barrientos para sacar la media completa. Es Kornaguenchi. Saca la pelota Ricky Pérez. La tiran para el Messi y Brito, que lo vienen enjauleando. Ahora el árbitro, bien. Tiro libre para Argentino en salida. Ahora el tiro libre se hace rápidamente. Viene la pelota para Julián Cano. Cano levanta el cambio de frente, buscándolo. Al Digo Villalba le domina con el pecho, pero se le alarga después. Quiere atrapar y pierde. Barrientos sacó mal. Se viene Kirchner. Tiene que ganar De Luca. De Luca va a chocarlo a Kirchner. Lo movió De Luca apenas. Insiste Kirchner. Da por afuera el número 9. Tocó para Binakia. Centro a la carrera. Bien Barrientos que vuelve y marca. Y sacan la pelota con el Digo Villalba. Fauleado de nuevo. Cobra Bresba. Tiro libre para la academia. Binakia que estuvo un buen primer tiempo. Refarejo con el sector derecho. Y se trasladó un poco la pelota. Se sacó la pelota de encima rápidamente. Y fue ida y vuelta. El volante que tiene el partido de Barrientos. El tiro libre para Argentino. Se hace vino para Barrientos. Daré con Barrientos. El que tenés es Elmeji Gritos. Ahí va Elmeji. Manda centro. Gritos. A ver. Es Cornagenchi. Es Cornagenchi de cabeza. Débil. A manos de Volpe. El traguido para Elmeji. Va Bresci Gritos. La tiene hacia el medio. Se llevó al arrastre un hombre. Tocó mal Elmeji. Después la había arrancado tan bien. Elmeji si no daría tanto el último pase. Hoy está jugando en Italia. La pelota para Ever Zárate. Se viene Ever. Centro de Ever. Para Elmeji Gritos. Se la sacaron del muche. Quiere Ricky. Llega primero. Para restar. Por el fondo. El jugador número 3. Goico Echea. Si. Taleno. No lo digo porque. Hace todo bien. Hace todo bien. Salvo el último pase. Bien. Le falta el pase a la red. Almeji Gritos. Es su gran delantero. Pero le falta el último toque. Vino el toque ahora de Cano. Cano la levantó. Chilena sensacional del 6. Gortiz. Para mandarla afuera. Lateral de Argentino. Que empata 0 a 0 en su casa. Tienen que estar los bombos de la hinchada. Al vino a ver los iluminados. Son con led. Si señor. Ajá. Claro. La sacan sobre la izquierda. Si Vaisen tuviera bien. Estaría la RAI de Italia también. La verdad. Tiene razón. Se le fue a un hombre de Argentino. Lateral para Canva. César. Se viene el 8. Ven a 20. Ahí la tiene Nahuel. Ven a 20. Puso para Minakia. Minakia va mandando centro. Rebota la pelota y se pierde afuera. Y es lateral. Habrá el lateral que tiene que hacer. Canva Ceres por la derecha señores. Son los primeros minutos del segundo tiempo. Van 6. De esta segunda mitad. La pelota va sobre la derecha. Escapa el 4. Martínez tira un centro muy pasado. Que se pierde por detrás. Casi en la tribuna de Argentino. Saca Ponce. Bien. Ahí va la pelota. Evers Zárate jugó al medio. Pasó para Barrientos. Barrientos. Manda centro para Julián Cano. A ver esta. La tiene Cano. Durmió la pelota contra la derecha. Mande centro Cano. Lo que puede ser. La tiene Cano contra la derecha. Centro de Cano. Marcó con la cabeza. Un hombre de Canva Ceres para sacarla. Después mete De Luca. Y es lateral para Argentino. Bien por De Lu. Que la robó con todo ahí. Ya empató Midland 1 a 1. Acaba Argentino de Merlo con el centro de Scorna. Yenchi. Cortito centro de Scorna. Marra acá. Para sacar la Canva. Después devuelve De Luca de nuevo el rebote. Lo va a tomar Kirchner. Que quedó retrasado en la jugada. Pero siempre va... No fue Paule De Luca. No. No. No toca la pelota Bresbae. No fue y fue. Que querés que te diga. Bueno. Si no lo cobraba estaba bien. Si lo cobra también está bien. Es una falta... Táctica. Si. Si. Liliano. Liliano. Como Erran. Como Erran. Como Erran. Primera. Si. Villalba. Me parece... No sé si le saca el... Bueno. Pero... Hay muchas opciones. No hay. Es Berrientos o... Perdón. Es Villalba. O Gritos. Yo lo saco a Villalba. Si vas a hacer delantero con el delantero. Es mucho. Si vas a hacer delantero con elantero. Muchos. Ah. Después del último centro puede ser eh. Descorreguen. Villalba los volanteando por derecha. Un ojo con esa eh. Me parece que... Tiene algún dato. Guay. No. Por eso se hace. Me parece. Pero ya la sabía. Carlos Alberto Barrera también. Porque vio el cartelista. El cartel es el dato. Dice el 8. Acá se viene el siguiente. González. Va Jorge González. Que no lo dejen a González. Jugó para Binakia. Enganchó Binakia. Se puso como zurdo. Tocó para González. Tiró al arco. Pegó en Barrientos. Y amortiguó el disparo. Atrapó Rodrigo. Ahí la tiene Ponce. Sigue estando activo Binakia en el sector derecho eh. El volante que va y viene por el sector derecho en Canva Ceres. Bueno. Producto de eso. Las jugadas más peligrosas las tienen por ahí. Por ese lado. Arriba va el duro Villalba. Se la tira Juan Ortiz. Firme. Duro. El 6 de Canva. Lateral y cambio. Vamos. Muy bien. Se va a quedar con 3 volantes. Se va a quedar con 3 volantes. En la mitad de la cancha y detrás delanteros eh. A ver no. Como juega Argentino. Va para Ricky. Si. Cerrate eh. Por la izquierda. Ricky Perez con un ganche. A ver. Va Britos. Va Britos. Ya tiene el Meji. Va contra el área Britos. Britos trabando. Muy exigido. Traba Britos. Arco. Saque el arco para Canva. Va a reponer golpe. Barrientos como volante central. Bueno. La bandera que cubre. Gran parte de la cabecera. Sí. Ya mirá el tibu Villalba. Dónde está parado. Casi está volando. Fue la derecha. Acá va la pelota sobre el medio. Pelea. El tibu Villalba roba bien. Villalba en su posición. Mueva. La entrega para. Que la tenga Martín Avalos. Avalos. Tropezó. No hay falta de González. La sacan con Ortiz. Que mete un largo pelotazo. Y arriba para Jorge González. Buena marca de De Luca. El rebote lo va recogiendo. Barrientos habilita Ever. La tiene por la izquierda. Zárate. Zárate va. La tiene Zárate. Va Zárate por la izquierda. Quiere desbordar. Zárate metió el enganche. Aplicó el freno. Jugó otra vez para Barrientos. No es profundo argentino todavía. Va para Ricky. La tiene Ricky contra la derecha. José Férez. Cacheteó la pelota para el tibu. Damián Millalba. Esperá por Cano. No esperó a Cano. Cano la atajó bien. Mandó centro. Golpe. Golpe seguro arriba. Descuelga el 1 de Cambaceres. La sacaron bien. De izquierda hacia derecha. Terminó con Julián Cano. El lateral. Que tiene que venir. Argentino de Moco. Llegando casi hasta el fondo. Y tirando el centro. Pero bueno. La pelota quedó en las manos del arquero Víctor Golpe. Lateral de Cambaceres. Va el guachín de Santi. Se va a venir a la cancha. Se viene Dani. Mi amigo de la casa. Como Dani de Santi. Va a entrar en Canva. Lateral que tiene que hacer el rojo de Ensenada. Lateral será para defensores de Cambaceres. Cuando jugamos. Ya 11 minutos por la 95. Vivimos Cambacero. Argentino de Merlo 0. Ya empató Midland en su viaje a escalada. 1 a 1. Empató el funebrero. Hay dos pelotas en cancha. No lo hizo y se siga. Ricky Pérez. Que lo va cuerpeando. Un hombre de campa que se cae con pelota y todo. Lateral para Argentino. No. Sí, no, no. Se fue Jorge González. Él ya se lo hizo. 17. Un ex-deportivo Merlo con otra ex-deportivo Merlo. Ex-Argentino también Dani. Sí, también jugó en Nidla. Ex-Nidla. Jugó en los tres de Merlo. El guachín. El guachín. La meten de derecha al área. De Luca para marcar. Saque la de ahí Argentino. Mete De Luca. Para mí lo fauleaban. Después devolvió la pelota. Un jugador de Argentino buscando al Messi y Gritos que no alcanza. Resta por el fondo Cambaceres. La tiran para Cebal. Va a quedar en cancha la pelota para Cebal. Cebal enganchó. Tiró centro. Cebal. Marcó de cabeza un hombre de Argentino. Ahora tiene que sacar el negro Barrientos. Ahí está Barrientos. No tiene pase Barrientos. La jugó. Para Ábalos. Que viene muy abierto contra la derecha. Ábalos no tiene con quién jugar. Quiere hacer correrse la lateral para Canva. Dice en línea. Después a Ábalos. Aproveche Ábalos la oportunidad. Claro. Se va a tener para Canva. Se le fue un poquito. Se abrió un poquito hacia la derecha la pelota. Y se le terminó yendo con el niño en adelante. Abalos que en alguna época llegó a ser goleador de la B Metropolitana. Con la camiseta de Almagro. Con la camiseta de los Andes. De Barrientos. Se viene Vinakia por la derecha. Va Canva Ceres. Centro de Vinakia. Gutiérrez. Espectacular para sacarla de Santis. Alar. Por arriba. Arriba de Santis. La tiró. Que error de Barrientos en el medio. Pero es pelota perdido. Se vino la contra. Hicieron un lío bárbaro. Claro. Porque pierde una pelota en la mitad de la cancha. Sacando. Canva Ceres con Godoy. Va a salir de un problema con el estéreo. ¿No? Con los dos canales. Por ahora no. En el caso de mi teléfono no. Canción. El ataque va a la izquierda. Marca. Vinakia. Tiro centro. Vinakia. Que la saquen de ahí. Un cabezazo de De Santis. Falta el ataque de De Santis. Y tiro libre para Argentino. Sigue siendo un problema. Vinakia por el sector derecho. Llega siempre. Mirá. Ya está volviendo a marcar. Casi como un lateral por la derecha. Juan Vinakia. Será mejorcito. En Canva Ceres llegó. Al fondo. Tiró el centro. Después cometió infracción de Santis. Los jugadores que viste. Que ahora están. Dándole mucha atención. Al tema de la posición. De la pelota. De los equipos. Hoy. Me parece. Que Canva Ceres. Estuvo. Más la pelota. Que Argentino. Que más la pelota. Que más la pelota. La mete a Avalos. Se llama Avalos. Pero libre para Canva. Pero ahorita la mejor. Es como la jugada más. Eh. Participativa del partido. Sale. Ponzi. Se va a quedar con la pelota. El arquero. Va a devolver Rodrigo. Desde el arco. En Bellivritos. Quiere ganar. Se atrabó. En el aire casi. Después Eval. Reventó. La tira afuera. El partido está en el peor momento. De partido. Me parece. Donde peor se juega. Es que Ricky Pérez. Intentó. A ver. Aquí un Yalma Faul. Lo tuvo un juego. Hijo Echea. Lindo. Tiro libre. Tiene Argentino. Es que. Te decía. Que Ricky Pérez. Trata de. De intentar jugar al fútbol. Pero. No le dan la pelota. No le llega la pelota clara. Como para que él pueda distribuir. Bueno. Tiene una falta. Ahora. Argentino de Metro. Muy peligrosa. En el sector. Del área grande. Afuera. Del lado derecho. Tiro. Va la KD. Tiro libre. Para Ricky. Ricky Pérez. Para meterle el zurdazo. Bresva. Le pinta con aerosol. El círculo. Para que coloque la pelota. Ricky. La pisa. Pisa el pasto. Debajo de la pelota. Para poder levantarla. Cuatro en la barrera. Golpe. Palo del arquero. Y adentro. Me pregunto. Ricky. Frote la lámpara. Maestro. La orden de Bresva. Va Ricky. A colocar. Pegó en la barrera. La pelota. Salió hacia la derecha. Quiso sorprender por abajo. Pérez. Después de Uche. La tiró larga. Y se la terminó acá. El costado. La tiró ahí para. El equipo de Cambaceres. La dejan. La dejan en el costado. Tendrá que reponer el 3. Goico Echea. Ahí está. Goico Echea. Mandando la pelota cortita. Y por lo bajo. Vino para el 6. Ortiz. Ortiz. Levantó de zurda. Largo y arriba. Tiene que ir a buscar un hombre. Sale el arquero. Ponce. Para quedarse con la pelota. En el partido que es Goico Echea. Goico Echea. Independiente. En el equipo de Avellaneda. Fue cruzado Breitenbruch. Fue con 10 el rojo. Pierde 2 a 1. Vino para el Dibu Villalba. Salta el Dibu. Pierde arriba. Goico Echea va a cerrar. La pelota va a quedar en cancha. Meta. La saca Goico Echea. El balón lo va a recoger. Barrientos. La durmió bien en el botín derecho. Barrientos la tiene. Barrientos. Levanta para Avalos. Vamos Avalos. La saca Gambaceres desde el fondo. Aparte que no le llega una sola pelota. Listo. Todo pelotazo. A ver que sale. A ver. Barrientos. Cerraron de zurda. El balón para el Dibu. Villalba cabecear. Perdió arriba. La mete Cano. Cano tocó al medio. Trabo y ganó. Un hombre de Argentino. Mirá vos. Qué maldita suerte tuvo Argentino. No le quedó a Cano. Si no se iba por derecha. Cuando Canva va a ser una variante. Bien. El cambio. Se va. No. Si no no. Se fue Jorge González. El ya hace el 2017. El 2017. Un ex Deportivo Merlo con otra ex Deportivo Merlo. Ex Argentino también Daniel. Si también jugó en Midland. Ex Hitler. Jugó en los tres de Merlo. Si. El Huachín. La meten de derecha al área de Luca para marcar. Saque la de ahí. Argentino. Mete de Luca. Para mí lo fauleaban. Después devolvió la pelota. Un jugador de Argentino buscando a Messi y Gritos que no alcanza. Resta. Por el fondo Canva series. La tiran para Cebal. Va a quedar en cancha la pelota para Cebal. Cebal enganchó. Tiró centro. Cebal. Marcó de cabeza un hombre de Argentino. La tiene que sacar el negro Barrientos. Ahí está Barrientos. No tiene pase Barrientos. La jugó. Para Ábalos. Que viene muy abierto contra la derecha. Ábalos no tiene con quién jugar. Quiere hacer correrse la lateral para Canva. Se le fue un poquito. 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 Hacia la derecha la pelota. Y se le está influyendo con la línea lateral. Ahora los que. En una época. Llegó a ser goleador de la B Metropolitana. Con la camiseta de Almagro. Con la camiseta de los Andes. Y el de Barrientos. Se viene Binakia por la derecha. Va Canva series. Centro de Binakia. Gutiérrez espectacular para sacarla de Santi. Salón. Arriba. Arriba. Arriba de Santi. La tiró. Que error de Barrientos en el medio. Pelota perdió. Se vino la contra. Hicieron un lío bárbaro. Claro. Porque pierde una pelota en la mitad de la cancha. Cristian Barrientos. El pelado. Bueno. La van sacando. Canva series con Godoy. No sería un problema con el estéreo. ¿No? Con los dos canales. Por ahora no. En el caso de mi teléfono. Pelota que va a la izquierda. Marca. Binakia. Tiro centro. Binakia. Que la saquen de ahí. Un cabezazo de 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 Santis. Falta un ataque de De Santis. El tiro libre para Argentino. Sigue siendo un problema. Binakia por el sector derecho. Llega siempre. Mirá. Ya está volviendo a marcar. Casi con un lateral por la derecha. Juan Binakia. Será mejorcito. Canva series. Llegó al fondo. Tiró el centro. Después cometió infracción de Santis. Viste que ahora están. Dándole mucha atención. Al tema de la posición. De la pelota. En su equipo. Hoy. Me parece. Que Canva series. Tuvo. Más la pelota. Que argentino. Gamma. Publicativa. Ramiteábalos. Salgabalos. Libre para Canva. La unita. La mejor escuela. La más. Participativa del partido. Sale. Ponzi. Se va a quedar con la pelota. El arquero. Va a devolver Rodrigo. Desde el arco. Es que Ricky Perez. Intentó. A ver. Tiene un Yalma Faul. Lo tumbó. Y cochea. Lindo. Tiro libre. Tiene argentino. Tiro libre. Para Ricky. Ricky Perez. Para meterle el zurdazo. Bresla. Tiro. Le pinta. Con aerosol. En el círculo. Para que coloque la pelota. Ricky. Le pisa. Pisa. El pasto. Debajo de la pelota. Para poder levantarla. 4 en la barrera. Golpe. Palo del arquero. Y adentro. Me pregunto. Ricky. Frote la lámpara. Maestro. La orden de Bresla. Barrique a colocar Pegó en la barrera La pelota salió hacia la derecha Quiso sorprender por abajo Pérez Después de Uche la tiró larga y se la terminó la cancha La pegó al costado Lateral para El equipo de Cambaceres La dejan La dejan en el costado Tendrá que reponer el 3 Ahí está Goico Echea Mandando la pelota cortita y por lo bajo Vino para el 6 Ortiz Levantó de zurda largo y arriba Tiene que ir a buscar un hombre Sale el arquero Ponce para quedarse con la pelota En el partido que es Goico Echeo Regala independiente en el equipo de Avellaneda Fue usado Breitenbrook Fue con 10 el rojo Pierde 2 a 1 Vino para el Dibu Villalba Salta el Dibu Pierde arriba Goico Echea Va a cerrar la pelota Va a quedar en cancha Meta Dibu Meta La saca Goico Echea El balón lo va a recoger Barrientos La durmió bien en el botín derecho Barrientos la tiene Barrientos levanta para Avalos Vamos Avalos La saca Gambaceres desde el fondo Otro es de partido bajo Sí, con muy buena pegada Fundamentalmente desde afuera Pega muy fuerte en Avellaneda Autor del gol con Central Córdoba El último O del club De Campasol con Central Córdoba Lateral para Campa Vino la pelota sobre la derecha La meten para Avalos Avalos Para el Mejí Britos Ahí está el Mejí Viene ¡El Mejí! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Mejí Britos! Merlo Norte en la noche, 20 del segundo, una le iba a quedar al 9, una le iba a quedar al Messi y facturó no más el 9, se abre el cielo en la noche de Merlo Norte y llega Argentino, el turno de gritar, la Academia 1, Campa 0 y así se ven los voladores, tenés una y la aprovechó, bueno, perfecta la definición del Messi, Grito después del pase de Ávalos, le ganó la posición a los centrales, quedó cara a cara con Víctor Golpe, definió perfecto, pegándole fuerte a la pelota para marcar el 1 a 0 para que Argentino de Merlo empiece a soñar y subir unos escalones más en la tabla de posiciones en su día especial, en la luz, en la luz de la noche, bueno, ahí está, el turno de Merlo. Va y Meiji, de nuevo, perdoname, la tiene Britos, por encima de la que no viene de Caño Gol, ¡Obsay, cobró el medio! ¡Obsay, de Britos, mira vos, perdoname, Seba, te he pasado por arriba, porque Britos se lo echó, Benavente, se viene Benavente, Benavente, tira al medio la pelota para Oreja Bustos, va Oreja Bustos contra la izquierda, mete con todo Cano, Faúl de Oreja Bustos, no, 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 ¿me da qué cobró el árbitro, Bresba? ¿Qué cobró? Entiendo qué cobró Bresba, peleaban los dos limpios, me parece, pero bueno, cobró Faúl para Kambas, él estiró libre para los rojos, estiró libre para Kambas y le va a pegar De Santis y dice, Metanse, De Santis, salga el duro para la izquierda argentina, trata de replegarse para aguantar este embate de cambas, centro de De Santis viene por arriba, Ponce manotea corna en penal, no hay, cayeron varios en el área, corna para cambas, se va va a ser De Santis otra vez va a ser De Santis el árbitro habla con Sival habla con Binacchia, le dice para de hablar, por hablar cortita le dice, corta acá tendría que haber amonestado si entiende que le habló de más pero bueno, Sival sigue protestando va a venir el corner desde la derecha le pega Dani De Santis, manda centro De Santis, cabecea Sival quedó ahí, al piso Gutiérrez para sacar, Ricky Pérez metió epa le dieron nube a Ricky, arriba la mandan por arriba y al área ojo la vuelta, Argentino saca Gutiérrez, tiene oreja a bustos devuelve Ricky y va Ávalos que está habilitado porque está atrás de la media cancha tira la pelota para el Messi y Brito se va al Messi se le quedó atrás qué pena para tiro el Messi va le tiran un patador aguanta, sigue Brito lo cerró el 4 vuelve atrás más bien Bresba bien Bresba ahora vuelve atrás rebobina la acción tiro libre para Argentino es que es bien Brito porque nos decíamos no te da una por perdida las corre a todas sigue corriendo como si el partido recién empieza el Messi y Brito teniendo la 9 y es que si se lo propone Argentino de Marló va a quedar el huesco defensor de Camaseres en el fondo va tratando de ir a buscar la igualdad tiene que aprovechar rápido la salida de contra tiro libre va a pedir un cambio en Argentino vamos a ver no, en Canva no? si le traemos los tiempos globales no? claro tiro libre para Argentino va Julián Cano a darle a ver Cano tiene derecha Cano me gusta que baje ahí va Cano a colocar picó y golpe aseguró atrapó golpe hizo lo que no tenía que hacer Orión anoche se desvaló la pelota estaba sacando un hombre de Campaseres lateral para Argentino estaba atento pero fue bueno el remate el disparo de Cano Cano para Avalos la bajó de cabeza Avalos va Argentino por más ahí tiene Damián Villalba contra la derecha se viene el Dibu ahí la tiene Villalba esperó por Cano vino para él dominó la pelota con la zurda mandó centro ahí está Avalo GOOOOOOOL 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 de Argentino de Berro apareció Avalos Martín Ávalos para venir por el medio hundirle el botín a la pelota clavarla contra el poste zurdo gran centro de Julián Cano y de una definió el 18 era el 1 también le iba a quedar a Ávalos metió el botín a cobrar empieza a liquidar la historia de la academia 26 minutos de este segundo tiempo parece venirse abajo el estadio festeja el pueblo académico argentino 2 camba 0-0 ya había avisado Julián Cano con el tiro libre ahora llegó casi como a un extremo por derecha metió preciso centro al corazón del área como venía le entró la pelota Martín Ávalos lo pedía a Barreira que haga gol era goleador en los Andes en Almagro bueno apareció como venía le pegó a la pelota Martín Ávalos después del centro de Cano para poner el 2 a 0 que lindo vamos a jugar de hoy que varios partidos y tiro libre para que el tiro libre para Cano y van 28 ahora argentino 2 a 0 tiro libre que va a hacer ya no sé ni quién entraron en Cano va a hacer a ver Orejo Augustos ahí va Saucedo manda centro al área de Luca Peina la pelota sobre la izquierda el balón para el Oreja Augustos la tiene contra el izquierdo Oreja manda centro un zurdazo afuera afuera el remate de la vuelve viene a 20 saque de meta saque de arco para Rodrigo Ponce se viene Canva va la pelota para Dani De Santis este Damián Gutiérrez este me gustó a mí Gutiérrez metió con todo la pelota de Rigo hacia la derecha va Canva el balón sobre la banda manda en centro al área viene por lo bajo de Luca para marcar Cano para sacar con el pecho la aguanta Ávalos toque Ávalos toque Ávalos la lleva sobre la derecha faul mano mano le cobró a la mano manitos de Benavente apura Canva jugar a la pelota contra la izquierda falló Cano ahora no falla Ricky Pérez que se pone el overall y le manda afuera lateral para Canva Ceres por la izquierda viene el 16 van a mandar centro viene la pelota al área saca barrientos de cabeza la pelota deriva sobre Saucedo Saucedo toca al medio pasa por Nahuel Benavente Benavente toca contra el medio el balón venía al medio y marcó bien un hombre de argentino completó barrientos quien salió Rosa Zacarías se va con este triunfo Argentina de Marlo llega a la línea de 16 puntos se ubica cuarto detrás de Flandria que tiene punto a Santermo 21 excursionista 19 y ahí se prende Argentina de Marlo cuarto con 16 que juega con Santermo la próxima fecha uno de los punteros exactamente este tiene las piernas bien con la pelota contra el medio con la crema agarro la va pelotando por lo bajo tiene que marcar la peluca largo y arriba la quiere ir a buscar el Messi que le va a ganar a Seba el Messi contra Seba el Seba el que tiene más dudas la vino sacando la pelota sobre la izquierda completo para despejarle el 6 por ti va la pelota sobre el medio para Kirchner Kirchner toco para el Oreja Busto centro se quedó Ponce Gutiérrez con la cabeza corner tiro de esquina para Canva a ver a quien le deja de Santi si a Saucedo viene el tiro libre va a venir la pelota desde la izquierda Canva Ceres ataca en el arco de Antezana vendrá al centro de Saucedo por arriba salta en todos de Luca gana deriva para Binakia Binakia para el 4 Brian Martínez Martínez tira el centro pasado Ponce grita mira segura la baja del cielo en la noche de Berlón Norte argentino 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 también ligó hoy hoy ligó porque hubo errores en defensa que son los de siempre preocupantes errores en defensa en el primer tiempo y Canva argentino 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 fue superior a lo largo de lo que llevamos jugando si señor vino para Avalos la tiene Avalos va Avalos Avalos toca sobre la derecha juego para Cano Cano para Ricky Ricky lo entretiene Ricky lo pone para Barrientos mira que solo está Duche allá negro va Barrientos tiene que ir a tragar después aguanta Barri insiste Barrientos bien Bresma que dio la ley de ventaja la picó Barrientos para el gol de Kielder Eber Zárate va Eber para Duche centro de Duche se pasó para la bomba de Zurda Eber no te imaste Sárate lo perdió Argentino salvo aquel error de Barrientos que terminó con una jugada peligrosa en contra de Argentina de Barrientos ha tenido un partido correcto en este caso la picó la sacó hacia la izquierda al centro de Eber solamente no llegó nadie para terminar de definir la jugada la tiene Dibu por la derecha va Villalba va Villalba la pisa el Dibu entrega en medio para Ricky se patina Ricky que está con roditas patineta la devuelve Gutiérrez la tira a la izquierda para Duche la domina el topo la quiere esconder el topo termina perdiendo y saca la pelota de la izquierda sabés que la resbalada que se pegó recién Ricky es peligrosa porque se te va el cuerpo para atrás y vos lo querés enderezar después te puede llegar a agarrarte después de llegar a devuelve todo pegás con el huesito dulce eso es experiencia así sale un rey de los boliches otra que la rotura de ligamentos de los bares para pelota al medio está para volver a las canchas de acá un año año y medio sale Canva tiran al medio la pelota va por adentro la aguanta de Santis de Santis la pisa quiere escapar bien por ever sarate pero el árbitro le cobra falta también Gutiérrez tira libre para Canva Ceres van 34 casi 35 van 35 35 para Canva es el tiro libre el árbitro dice espera el silbatazo pobreja Bustos no a Saucedo que va a pegarle al tiro libre vendrá por vía aérea Canva Ceres con el tiro libre va al centro al área De Luca salta bien por De Luca que no pierde de arriba tiene que ir a chocar contra Sebal pero se le va de la cancha a la pelota con la lateral que tiene que hacer desde la izquierda Canva Ceres va a la pelota contra la izquierda ahí se va a hacer el saque de manos pide De Santis pegado a la línea de fondo la domina De Santis manda centro de espaldas marca Gutiérrez tiene que ir a buscarla Ricky Pérez primero llegar a Sebal para recogerla jugo para el oreja Bustos se eleva la pelota a un hombre de argentino dice el árbitro lateral para el rojo de Ensenada con Sebal que manda centro que peligro la peinaron Ponce 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 para quedarse con la pelota no me vas a decir nada de Rodrigo Ponce Seba Brito para el tercero Brito se la apunteó el arquero Brito sin arco vacío ¡Gol! 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 ¡Gol de argentino la merda el melli 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 Brito con una definición de crack para puntearse la golpe para que quede desairado el arquero en la noche de Merlo Norte para tirar la mansita ras del piso pegadita al palo para marcar un bonito gol para liquidar la historia y ponerle un molio a esta noche que quedará grabada en la retina de los que están aquí presentes y quedará ahora en los videos y en la memoria de todos el melli Brito por dos para darle argentino el tercero argentino tres campas de cero la noche la noche de Merlo Norte necesita el melli Brito un partidazo yo pedí a la reina bueno en esta en esta otra vez con una definición exquisita termina de liquidar el partido noche redondita para argentino de Merlo y que el melli vaya tramitando el pasaporte o la nacionalidad italiana la reina decía si le empieza a dar los pases a la red tiene destino de fútbol italiano estaría en italia estaría en italia ya hace rato termina jugar con denicillo se juega y carly en italia guarda con las novias claro estamos llevando cambas señores 3 a 0 gana argentino se florea ahora el equipo de estaliano la pelota va sobre la izquierda centra agario la tiene ponce controla el arquero ya la va sacando del arco con alguien se pelea como siempre una pelota para ritaco ritaco retrocediendo ritaco teniendo la pelota ritaco la cubre ritaco juega para cano cano juega atrás para damián gutiérrez la figura para usted sebastián báez esperame que la perdieron esperame que la perdieron la va buscando la oreja gusto se escapa gusto gusto toca sobre la derecha vino para binakia binakia para de santis de santis para patear de santis metió el enganche de santis quiso pasar y no pasó a damián gutiérrez venía la chance de reivindicarte se lleva lo que ibas a decir entra la figura para usted Gustavo Bonino mirá yo tengo varias pero me quedo con el Messi gritos igualmente pero me ha gustado o sea me ha gustado el nivel futbolístico de cano me ha gustado el nivel futbolístico precisamente del pelado que se quemó una vez pero ha jugado un gran partido me ha gustado Rodrigo Ponce pero me quedo con el Messi gritos figura para Carlos Alberto sin duda Rodrigo Ponce bueno sorprendió pero se va a quedar con britos seriores cuando el árbit progresba se lleva y se le va a la boca pitazo final ganó argentino ganarlo se terminó el partido bueno que noche redonda Martín todo salió si la verdad que si estuvo lindo el partido creo que se abrió en el segundo tiempo una pelota que tuvimos ahí después nos la metemos pero bueno lo importante es que se ganó estaba hermosa la cancha me gustó la gente la actitud que metió y por suerte se festejó un triunfo necesitabas el gol todos los delanteros viven de esto si la verdad que si necesitaba el gol estaba con ganas de dar un gol por suerte se dio hoy y se armó un lindo partido ojalá que sigamos esta racha contame la jugada como la definís no una pelota que tira Deleu de abajo salta a cabecillas la bajo para Villa Villa se pivotea con Cano y Cano tira al centro y la agarra con zurda trato de meterle espacio porque al picar la pelota se sale fuerte pero bueno por suerte salió al lado el palo y lindo gol no dudaste nunca en pegarle como venía no no trataba de meterle el pie porque venía muy rápido la pelota y por suerte salió ahí y se ganó se abrió el partido y este triunfo aparte de dar un ánimo a ustedes a la gente los sirve para meter de nuevo en carrera si la verdad que si nos ponemos ahí arriba este es un campeonato muy complicado duro porque uno gana dos partidos seguidos se pone puntero pero todavía no estamos vivos y vamos a pelear hasta el final sacaron de encima un rival dificilísimo la verdad que si un equipo muy duro ya lo habían hecho un lindo partido pero bueno quedan estas instancias finales y hay que dejar la vida para tratar el ascenso se te abrió el arco al Messi también puede empezar esto a ser futuro goleador de los dos y algún que otro jugador más de Argentina si ojalá que vengan los goles para el delantero que lo haga cualquiera acá todos tenemos el mismo objetivo el objetivo queremos ascender y tratar de jugar en la B que es lo más lindo que hay bueno Messi noche redonda para vos para argentino para volver a creer en ustedes si la verdad que una noche inolvidable más por el grupo necesitábamos estos tres puntos para para chicar para la confianza de nosotros y bueno en lo personal contentos por marcar los dos goles se abrió el arco decíamos también con Ábalos este tuviste tres metiste tres una no varió pero estuviste bien en la definición sí eso es lo bueno que los equipos marquen los delanteros para eso está el equipo para que juegue y para que los delanteros estén ahí y tratar de concretar ¿cuál te gustó más de los dos? los dos iguales creo que fue un importante para que ganemos y me quedo con los dos no hay ninguno en especial pero el primero estaba más cerrado el partido yo todavía con once ¿no? fue un momento fuerte el partido porque lo quiebran ahí sí, creo que fue fundamental para abrir el marcador después de ahí ya se abrieron más espacios y después del gol tuvimos cinco o seis más claras que que bueno por lo menos hicimos esos tres goles y fueron fueron letales para los tres puntos que lo necesitaban corrigieron atrás en el primer tiempo cuando dudaron un poquito en el fondo apareció Rodrigo pero después casi en el segundo tiempo tuvieron menos trabajo en el fondo sí, ellos eran un equipo duro que se movían todos en frente de ataque por suerte bueno en el segundo tiempo estuvimos más atentos creo que ahí donde donde más estamos trabajando en la defensa y creo que si seguimos así todos los partidos vamos a llegar lejos se viene Santelmo rival difícil en una cancha también muy complicada sí, la verdad que más como vienen ellos cinco partidos seguidos pero bueno nosotros también tuvimos a Rachita y después acá cuando no le pudimos ganar juventud creo que tuvimos un tropezón y por suerte no fue caída creo que vamos a hacer lo mismo que hicimos hoy acá y tratar de de los tres puntos que es lo que más necesitamos ¿a quién van dedicados los dos goles de hoy? no, a la familia la familia que uno siempre está día a día y a mi nena contra los goles de hoy y a mí nada